Luis Mondano Alberto Lara Platicando cosas del amor No llores por el que no te merece Niña no quiero verte yo así ¿Por qué llorar por alguien que solo mira tu cuerpo como escultura? Deja atrás los sentimientos para mirar tu figura Ese que no merece tus lágrimas y se crece Quien divulga que es tu dueño y que tu ser le pertenece A veces él dice que te ama y se contradice No permitas que tu autoestima lo pise Quita la venda de tus ojos, deja de llorar por él Después de noches de tormentas viene un nuevo amanecer Linda, eres entre tanto de mujeres Vivo esperando el día en que te liberes De aquel que no te ama, que solo te hacía daño No te das cuenta que quizás será Que yo te amo Date cuenta, él no es más de lo que aparenta No permitas que te envuelva y que te mienta No le des vueltas, mira Eres hermosa, no es mentira Solo eso que le hace daño a tu ser de ti retira No llores por él que él no te merece Niña, no quiero verte yo así Alguien llegará Te amará de verdad Y solo en tu rostro habrá felicidad De verdad me parte el alma Niña, no verte reír No mereces todo esto menos que te hagan sufrir Resistir todos los días y que te traicionen Tú mereces a alguien bien que te ame y que te valore Ya no llores que alguien en tu camino llegará Que te llene de sonrisas y que te enamorará Te cantará y cada sentimiento expresará Todo por verte feliz y ese dolor se acabará Se acabará Tu Navidad empezarás Donde solo hay amor, cariño y felicidad Que te trate por lo que eres como toda una princesa De verdad te lo mereces Mira niña tu belleza es esa La niña que quiero ver La que siempre está feliz y en el amor volvió a creer No llores por él que él no te merece Niña, no quiero verte yo así Alguien llegará Alguien llegará Te amará La verdad La verdad Y solo en tu rostro habrá felicidad Te amará la verdad Y solo en tu rostro habrá felicidad Gracias por ver el video